El embarazo es la etapa más feliz para toda mujer. Es cuando ve consolidado el sueño de dar vida a otro ser. En este periodo aparecen miedos y ansiedades que con un poco de ayuda pueden desaparecer. El yoga prenatal es una técnica que ayuda a la embarazada a controlar la respiración y lograr superar múltiples molestias que se presentan producto de la dulce espera. El yoga ayuda a la práctica de las posturas, ayuda a aliviar dolores comunes que la mujer embarazada encuentra durante su embarazo. Por ejemplo, dolor en la parte lumbar, puede ser también siática. Entonces el yoga, las posturas que hacemos, ayuda a aliviar todos estos problemas. Al practicar las posturas hay un mejor aporte de oxígeno y una mejora en la circulación sanguínea. Entonces todo eso es muy beneficioso para el bebé, recibe un mejor aporte de oxígeno y de sangre y de oxígeno. Yo tuve, por ejemplo, una mamá que tenía problemas de digestión antes de hacer yoga y después de un mes de yoga ya se le pasó. Entonces sí ayuda bastante. Estos ejercicios crean una conciencia mayor en la madre sobre su estado y la conectan automáticamente con el bebé que lleva en su vientre. A través de algunas posturas y ejercicios se promueve la elasticidad de los músculos, facilitando el parto cuando llega su momento. Ayuda a que la mamá tenga un parto más agradable, que viva un embarazo más agradable y que duerme mejor. En el estudio Yoga Harmony, todas las preocupaciones quedan atrás dos veces por semana, a partir de las 4 de la tarde, para dar paso a la relajación y la armonía. Las gestantes comparten sus experiencias y su progreso. Aseguran que esta disciplina es altamente beneficiosa, antes, durante y después del embarazo, así como para todas las personas. Te haces sentir bien porque empiezas a respirar y empiezas a aprender a controlar tu respiración. Una vez que empiezas a controlar tu respiración, tu cuerpo empieza a armonizar y cuando armonizas ya te olvidas del estrés, sales completamente relajada, no tienes dolores al dormir, no tienes fastidio en cuanto a alguna molestia que tuvieras de lo rutinario. Tenía como un problema que mi bebé está mucho tiempo sentado y no se movía. Y ahora con el Yoga ya siento que se está moviendo y en mi último control me dijo que sí, que ya está tomando la postura natural. Y de hecho que me siento mucho más relajada, ya no tengo dolores de espalda, que tenía uno en principio. Y sí, cada vez mejor, yo sí lo recomendaría. Sientes que el bebé se mueve y te conectas tú con el bebé y lo sientes. Y sientes que él te responde. Entonces con un poco de estimulación también sientes que estás más conectada, más unida a tu bebé. Los dolores que las embarazadas tienen en la espaldita han desaparecido y el bebé se mueve mucho más. Cuando salimos de Yoga el bebé está bailando. Y también la circulación de la sangre, porque los pies se me hinchaban antes del Yoga y ya no. Está bien. La futura madre puede empezar con las clases de Yoga prenatal en cualquier momento de su embarazo. No obstante, a medida que avanza la gestación, deberá evitar posturas en las que pueda perder el equilibrio. Recomiendo a todo el mundo que hagan Yoga. Que sea una mujer embarazada o no. El Yoga tiene muchos beneficios a nivel físico, emocional y espiritual. Es como una terapia, digamos. Es una filosofía de vida. Yoga y embarazo son dos cosas totalmente compatibles. Sandrín se muestra a favor del parto natural y actualmente impulsa en Arequipa el parto sin cesárea. Y si es vertical, mejor aún, por ser el método más natural y practicado desde tiempos inmemoriales. La mamá tenga un parto natural y vertical, si es posible. Es mi trabajo acá de difundir el parto vertical, que es que la Organización Mundial de la Salud recomienda, y hasta el Ministerio de Salud de Perú está recomendando el parto vertical. Entonces es más sano para el bebé que una cesárea innecesaria. Porque obviamente hay cesárea cuando hay una complicación, pero hacen muchas cesáreas innecesarias y esto es bueno. Yo voy a hacer el parto natural vertical, que es un parto que controla más la madre. Son un poco reacios acá en Perú, pero es mi decisión al fin. Y sí, dice, bueno, si tú quieres. Recomendable a mujeres y hombres igual, niños, sí, a todas las edades. De verdad yo creo que todas las mujeres deberían tomar clases de yoga para prepararse, sobre todo prenatal, para prepararse para dar un parto, porque es lo más natural que hay y en realidad lo más recomendable. Todas las mujeres, y hombres, no solo mujeres, todo el mundo debería hacer yoga porque te ayuda a controlar tu mente y tu cuerpo, unirlo, y luego a ejercitar partes del cuerpo que ni siquiera conoces. Con el yoga tensas todo, controlas la respiración. Yo se lo recomiendo a todo el mundo.